El guaguanco que yo traigo Que tiene salsa Con mucha canela Se lo dedico yo En San Lorenzo lo bailan Lo bailan toda la gente Este guaguanco tropical Ya entubí, partí de la mesón No te lo dedico yo No te lo dedico yo No te lo dedico yo Guaguancó, guaguancó, guaguancó tropical Lo bailan allá en Dorado, que ese es mi pueblo natal Lo bailan en Niguillar, todos quieren vacilar Con mi guaguancó sabroso, ya todos quieren gozar Baile rico, baile el pobre y esto es para generar Guaguancó, guaguancó, guaguancó tropical Una tarde estaba yo, buscando aquí un guaguancó Yo me encontré a la Brooklyn Sound, ella a mí me acompañó A cantar un guaguancó, un guaguancó tropical Baile rico, baile el pobre y esto es para generar Baile rico, baile el pobre y esto es para generar Guaguancó tropical, para que gocen señores Vaile rico, baile el pobre y esto es para generar Guaguancó, guaguancó tropical Mira que vuelvo a mi comando y me descojo Yo te traigo a la que rico ven gozando Y como dice nevita Yo ni uno